Estamos atentos al Banco Popular de China esta semana después de que Pan Gongsheng fue nombrado el nuevo jefe del Partido Comunista en el Banco Central, lo cual lo coloca en posición para ser el próximo gobernador. Esto podría indicar que el banco seguirá el rumbo con su enfoque reciente de reducir solo modestamente las tasas de interés. También podríamos ver algunos cambios en el Banco Central de Brasil. El Senado llevará a cabo una audiencia en confirmación para los nominados a la Junta del Banco Central esta semana. Y tenemos decisiones sobre tasas en Sri Lanka y Malasia. Se espera que ambos bancos centrales mantengan estables sus tasas clave, ya que la inflación se desacelera más rápido de lo esperado en ambas economías. Es probable que la inflación en Pakistán también haya disminuido en junio. Estamos atentos a los bonos de Pakistán, ya que subieron con fuerza la semana pasada tras la aprobación inicial del FMI para un programa de préstamos de 3 mil millones de dólares.